VAMONOS PILAS EH Oro 2 agresivo EH PILAS UUUUH NAMES Esto es otro pedo loco Este sentiste como una bicha dracula va Jajaja Oro 2 agresivo 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 Sí, bien Acá está el otro Uh, se fue un tiro, se fue un tiro Muertos 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 Voy a buscar el carro Escucho diferentes los disparos Con los mismos pero ahora con Spigago Vámonos Espérate que te baje el volumen Allá está la mamalona maje ¿Dónde? Allá queda lado a la izquierda A la derecha más, a la derecha, a la derecha Oye si ya valió verga Minecraft Oro 2 agresivo maje Aquí hay un carro mal parqueado Oro 2 agresivo maje Y este botcito Bueno maje ¡Gracias! 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 el compi ya lo vi, para derecha derecha arriba de la casita muerto marcamelos si, esto es difícil ok quedo uno no, que cagadas no, salto a la granada esto es otro acaba de tirar otra gente con esto ellos están dando verga este está rápido de uno arriba vamos, tocando aquí está el otro puto, me está esperando ya ahorita la mochila ahorita la mochila no, 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 no no, no, no veete Te voy a acarar, hermano. Te voy a acarar aquí. Vamos. Te voy a acarar. Te voy a acarar. Te voy a acarar. Mente. Cuando quede el ejercicio, frente. Vamos. Vamos. La Mente. Vamos. Oh, de arriba, de arriba Hijo de lo que Ojaláte por acá Levantame acá Cubrí derecho Vení otro Vámonos Parecías conejos saltando Oro 2 agresivo Oro 2 agresivo ¿Cuánto llevas? 8 ¿Qué te llevaste? 13 Puta, esa es verga ¿Qué te vio? Esos son los últimos 2 pues entonces Vos pa' culminar No sé quién se los lleva Oro 2 agresivo Oro 2 agresivo Culo el que mate menos Este es la verga Mataste va que yo Que los mataran ¿Qué te vio? Más 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 Gracias. ¿La mamalona qué? Todas que van a estar en esta ratita, vos. Hijo de la verga. 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 Hijo de la verga.